Descendencia Carrerera Descendencia Carreras, hechos e historias Que no cualquiera las hace La cuadra es el centenario Reconocida y mentada Cartas fuertes manejaban Con la cuida se aplicaban Pero fue la consentida La gringuita le llamaba Con un alcance en su sangre Las porcas se combinaban En terrenos de Arizona La luna potrillaba A todos los alamitos Y en el charco la esperaban La reina si le llamaban La bachicuy fue testigo Veinte fueron las ganadas Un catorce fueron al hilo Y una que otra que perdimos Errores han existido Le ganó al vaso no vas Al pollo y al jibador La cebollita no pudo Todo el polvo se tragó Quebró la gringa adelante Y adelante se quedó Le faltaba corrupulencia Pero eso no le impidió Le ganara la princesa El chino Seguido Cohe Un tipo Un tipo